Lloraré cuando recuerde que te vi reverdecer Adiós caminito verde, adiós caminito verde Adiós caminito verde, adiós caminito verde Me voy para no volver Me llevo esta margarita del suelo de tu barranco Me llevo esta margarita del suelo de tu barranco Y esta Azucena Marchita, y esta Azucena Marchita Y este clavelito blanco Y esta Azucena Marchita, y esta Azucena Marchita Y este clavelito blanco Mañana busque en el cielo los pétalos de mi voz Con las alas del pañuelo, con las alas del pañuelo Te vengo a decir adiós Con las alas del pañuelo, con las alas del pañuelo Te vengo a decir adiós Lloraré cuando recuerde que te vi reverdecer Lloraré cuando recuerde que te vi reverdecer Me voy para no volver Me voy para no volver Adiós caminito verde Me voy para no volver Me voy para no volver Adiós caminito verde